Bueno, ayer estuvimos en la BAN Premier de la Memoria del Agua, o sea, es un honor para nosotros tener a Matías Vice en competencia internacional. Hoy es la BAN Premier de Allende, mi abuelo Allende, de Marcia Tambuti, en Juega y la Reina. O sea, hay muchos estrenos chilenos, latinoamericanos, premieres mundiales, ganadoras de festivales de Berlín, Mircanes, o sea, es un festival imperdible con muchas películas, muy buenos invitados. A esto se suma Michael Madsen, que se iba mañana, pero finalmente se queda todo el festival el domingo, así que va a estar en la ceremonia de clausura presentando un video inédito y el domingo se va a Islas de Pascua. Así que se quiere tatuar Chile. Está bueno. Yo no pude resistirme a la selfie con... Sí, sí, total, total. Dijo que le iba a hablar a todos de Chile cuando volviera. Sí, va a ser un documental de Sanfic y quiere venir con Tarantino, así que nosotros felices que venga con Tarantino, sería genial. Oye, y ahora hay muchas cosas, Sanfic, hoy en día genera mucha expectación, entonces también te quería preguntar cómo has visto tú la evolución en estos 11 años. Bien, o sea, el público, de hecho hoy hablamos de eso, que el público está cambiando la percepción sobre el cine chileno, que eso nos parece muy interesante. O sea, más allá que al cine chileno afuera le va muy bien en festivales y tiene premios, lo importante es eso, que en los estrenos nacionales también se traduzca y haya un cambio de percepción de que el cine chileno tiene contenido interesante, que no está pegado como solo temáticas como políticas o dramáticas, sino que hay una mirada detrás, que hay una propuesta que es entretenida, que te emociona y que es un imperdible. O sea, creo que el público nacional tiene que ver su cine nacional, o sea, y también los latinoamericanos tenemos que ver cine latinoamericano y bueno, y ese es el desafío de Sanfic de poder generar esa plataforma, generar esa oferta y también que los cines nos sigan y se suman y tengan más ofertas de este tipo, digamos, con contenido interesante y que son súper atractivos. Para recordarles a la gente, están todos invitados a ir a Sanfic hasta el 30 de agosto, entonces, en Cinejoitz, La Reina, Parque Arauco y... Sí, Plaza Gania. Toda la info de horarios y funciones, entradas, está en sanfic.com, en Hoyt también. Y bueno, también tenemos las actividades gratuitas de Sanfic Familia, con funciones gratuitas sábados y domingos, con retiro de tickets que se están haciendo en los cines. Oye, y justamente, hablando de las películas chilenas, tenemos acá también a Benjamín Vicuña, cierto protagonista de La Memoria del Agua, una de las películas chilenas más esperadas de este año, han comentado las personas. Benjamín, ¿cómo fue para ti o por qué decides participar en esta película? Porque yo he escuchado que tú fuiste donde Matías Vice, que es el director de la película, a decirle que querías participar. Sí, bueno, Matías tiene una carrera espectacular, la verdad que es un director que admiro muchísimo. Tuve la suerte de trabajar con él en el egreso de la escuela de cine hace mucho tiempo atrás, Juegos de Verano. Y cuando me enteré por un compañero en una de las tantas esperas de rodaje que Matías estaba desarrollando este proyecto, sentí el llamado, la necesidad de ser parte de este como fuera, ya sea colaborando con el guión, o simplemente con una opinión, o bueno, actuando. Y ahí empezó un vínculo, una relación que derivó en esto, terminé actuando y bueno, nada, estoy contento, feliz, creo que no me equivoqué. Ayer tuvimos la posibilidad de ser parte del Sanfic, un evento espectacular, lleno de gente, una convocatoria. Ser parte de la agenda nacional, o sea, que el cine se tome la agenda y que la gente, que todo el mundo esté comentando, y que todo, como dice, que sea un imperdible, es maravilloso. Porque uno trabaja para eso, prácticamente uno trabaja para el público. Y además tuvimos una función en Concepción, en Viña del Mar, y lo que está pasando con la Memoria del Agua es algo que nunca, nunca viví. Yo llevo 17 películas y nunca, nunca me pasó una cosa así de una cosa, de un viaje emocional, de nada, muy bonito. Ya quiero que me cuentes cómo ves tú la recepción de la gente hasta ahora de la película, pero antes nos vamos a ir con una canción que yo sé que tú mismo querías pedir aquí en el Conectados de FM2. Sí, esta canción tiene una anécdota. Yo estaba filmando y un día me subí al auto y cayó como una señal, cayó como un rayo. A mí me encanta escuchar radio y apareció con la radio. Estuve en las montañas y yo en el mar, de la banda de Concepción, que se llama Arranquemos del Invierno, y Fernando Milagro, que es un amigo y un gran músico. Así que los dejo con este bass maravilloso, triste, melancólico, que representa un poco la esencia de nuestra película, La Memoria del Agua. Qué buena, ¿y tú propusiste que funcionara esta canción en la película? Sí. Qué buena. Qué entretenido. Es que viste que se dan esas cosas, te juro, de una subida que no se uno al auto, se suena a ti. Y se presenta este tema, era como, oye, pero mira lo que está diciendo. ¿Viste cuando todo calza con lo que estáis trabajando, con la energía de ese día? Llamé a Matías, se le puso el tema y dijo, obvio. ¿Qué tiene que ver con el lunes? ¿Cómo cambia la materia, las cosas, la nieve, el agua? Y tiene un coro maravilloso que voy a gustar, que voy a encontrar. ¿Tiene que ver la película? Sí, pues voy a ir el lunes. Es que es justo a tener que estar cambiando. Pero el lunes ya voy y voy a ir con varios amigos porque tenemos todos ganas de ir a verla. Estamos como bien entusiasmados. De hecho, ya lo habíamos hablado la semana pasada y hemos quedado de acuerdo con la película. Tiene muy buen boca en boca. Sí, es total. Cuando uno dice boca en boca, boca es curso seguro. Tiene muy buen boca en boca ahí para cagar. No, pero bien, de hecho, ahora que venían las tardas, que estaban los invitados internacionales, que fueron y había mucha gente argentina, uno canadiense que quiere comprar la peli. Como que lo que más impactaron es la emoción. Entonces, bien, la historia que es súper transversal y que eso es muy interesante para fuera también. Vamos a ver en Argentina, el 8 de noviembre. Ay, qué buena. Sí. En Argentina muestran mucho las películas de la caja más impresionante. ¿En serio? Sí, no sé por qué, bueno, con Zórico, ¿no? Sí, como que pasa con todo el cine latinoamericano en general, también. Hasta ahora. Sí. Tiene una buena relación con España, pero no sé. Qué extraño porque también pasa el... O sea, yo creo que acá en Argentina, el cine argentino de las redes tienen muy buenas posesiones. A veces, porque la última, obviamente, la que se ganó a Relatos Salvajes y ese género perfecto y todo. 144.000 espectadores, que es bastante, pero al lado de los 4 millones del evento, o sea, la primera gente que fue llevando a Relatos Salvajes y así, está bien, pero no es... Claro, no, que fueron a otros países, increíbles, con millones, con millones, con Colombia, así. Más de un tema acá, no son latinoamericanos, no sé, no sé, pero lo bueno de esta película es que te emociona. O sea, yo cuando la vi, que la vi en Fox, claro. Ah, la viste, la vi en Fox, la chica. Sí, la traí viste, sí, no la vi grande como. Después entró Mati, el otro, pero hasta que yo no estaba ahí, que él no sabía así llorar o no. Y estaban así como, salió así todo lloroso. Y te pregunté, ¿cuándo fue la peli? Y yo le decía, digo, no, eso es un golpe bajo, ¿no? ¿Con esta? Sí, está súper emocionada. Yo vi, yo, cuando nosotros vimos el favor, mira, yo lo vi hace muchos meses atrás, que vimos como, o sea, salió en mayo, abril, no acuerdo, y me acuerdo que lo vimos con la Meli, que es la directora de la radio, y las dos quedamos así, oh, y como con las guatas apretadas, y yo dije, no, no sé, así, muy, como con una carga emocional. No, y maldías de dos. No, y aparte se dan vivir, se dan buena gente, o sea, como, eso es lo que viene, después tipo es un grande, súper libre. Sí, demasiado buena gente, porque cuando nosotros nos vamos a ver, nos llamó, y dijo, che, le van a ver si es un poco producción de semillas, un poco producción de imágenes, y después de eso le decían, pero tranquilo, si está todo bien, estamos acostumbrados, y luego salió, estaba muy preocupado, y le dije, ¿qué pasa? Y se le va a la vida, que esa gente que hace lo que hace, se le va a la vida, es maravilloso. Creo que es rico trabajar también con gente así, que pone tanto corazón en... No, no, yo sigo de niña. Bien, yo sigo de niña. Ya. Así que ya está. Escuchamos aquí en Conectados esa hermosa canción, parte de la banda sonora de la película La Memoria del Agua. Estamos en entrevista en vivo con Gabriela Sandoval, fundadora de Sanfic, y Benjamín Vicuña, protagonista de La Memoria del Agua. Oye, Enjamín, te dejan saludos grandes a través de las redes sociales. Yanet Flores dice, solo quiero decirte que te admiro mucho por cómo eres y por tu profesión. Cecilia Constanzo dice, te deseo mucho éxito en este nuevo desafío y bendiciones, y me encantan tus ojitos dormilones. Hoy día están más dormilones que nunca. Oye, dice, no cambies nunca, eres perfecto así tal cual, una gran persona no ha perdido su simpleza, sencillez, gran actor, mucha suerte. Y dice, Iván Jara también. Bueno, gracias Iván. Oye, Benjamín, yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que va a ser la recepción de la gente de esta película La Memoria del Agua? Bueno, ya está siendo, como te comenté, estuvimos en Concepción, en Viña, diferentes también funciones en universidades, y la recepción es maravillosa. Es una, me animo a decir, una catarsis colectiva. La gente vive, experimenta el viaje que uno plantea, y eso es increíble. Cuando los personajes de una película logran generar empatía y que el público se identifique con ello, siento que está la pega hecha. Y la verdad que están, se goza, porque, a ver, se está hablando que es un dramón, sí, porque es un drama romántico, pero es una historia de amor. Y esa historia de amor que tú decís, que te dan ganas de meterte dentro de la pantalla. Y estoy feliz, estoy feliz, realizadísimo, contento con todo el equipo, un elenco espectacular. Antonia Sege, bueno, Néstor Cantillana, que para mí es mi amigo y es un gran actor chileno. Y Elena Anaya, que es una actriz española, no sé si ustedes la conocen, que habito, no sé si hay el sexo. Así que, nada. Ah, Sergio Hernández, mi papi. Grande, Sergio Hernández. Es que Sergio Hernández es como nuestro ícono nacional absoluto, ¿no? Como que ahora están todas las películas. Absolutamente. Un monstruo. Así que nada, pues bien, contento con la recepción. Y espero este fin de semana, además, decir que es importante que la gente nos acompañe. Porque, bueno, además de marcar una tendencia, que es importante instalar el tema de la película, de la sobremesa. O sea, es un imperdible, no solo de Sanfix, sino que también del resto de la cartelera vamos a estar en todo Chile. Así que no hay excusa. Ya, no tiene ninguna excusa para no ir a ver la película de todos. No, ninguna. Aunque se le cruce un camión por delante, está la cagada. Oye, ahí están algunas partes de la Ruta 68 cortada, aprovechamos de pasar el dato también. Y antes de cerrar esta entrevista, de despedirnos, yo te quería preguntar, porque estamos en la radio de los dos, tú, como bien decías, la memoria del agua tiene una parte, ¿cierto?, que es muy romántica. Muy romántica. Entonces, yo te quería preguntar, como estamos en la radio de los dos, que tú eres un hombre romántico también. Nosotros sabemos, te hemos visto siempre expresar mucho tu amor. ¡Qué baila! ¡Qué chayán! ¡Dios, qué romántico! Por supuesto. Oye, y además, tu mujer también. Ayer vimos un tuit, que te juro que nosotros hoy día lo leíamos, nos causó una ternura gigante, que te deseaba mucho éxito, decía valentía y amor también. Y nosotros queremos saber también cómo vive el amor Benjamín Bipuña en el día a día. Bueno, en el día a día, o en el trabajo, ella me acompañó en este proceso que fue durísimo, una película tan exigente y demandante. Y bueno, la compañera de viaje es clave, ¿verdad?, a la hora de tomar decisiones. Y ella me acompaña, me contiene y me apoya. Así que, bueno, es compartidísimo este trabajo y con lo mismo ayer nos gozamos juntos. ¡Qué rico! ¡Qué bonito mensaje también! ¿Cierto? Para todos aquellos que también tienen un compañero al lado y que nos están escuchando al otro lado del agua. ¿Cómo se llama tu compañero? ¡Mandóme un besito! ¿Te cambiaste el player hoy con él? ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, no, no. Ya, a ver, ahora cambié de color. Sí, no, no. Y soy yo acá la que hace la pregunta. No, no, no. No, no, no. Oigan, chicos, les dejo el micrófono abierto, por favor, para que dejen a todos hecha la invitación, entonces, para ir a la Memoria del Agua e ir a participar también del Sunfic este fin de semana. Ok, bueno, nada, están todos invitadísimos a Sunfic, hay películas para todos los gustos, hay secciones nuevas como el cine de género, Black Window, así que todos invitadísimos hasta el 30 el domingo, así que toda la información en sunfic.com, y como decía Benjamín, las primeras semanas de las películas en cartelera del cine chileno es muy importante, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy, así que vayan a ver la película también. Muy bien. Y te hago una pregunta, ¿hoy hay una función de la Memoria en...? Sí, a las 16 horas en Jolpar Carauco. A las 16 horas. ¿Y podemos invitar o esa función ya está cerrada? Pueden seguir invitando porque mañana hay otra función también. Bueno, 16 o 18 horas. 18 horas, perdón. 18 horas, es a las 6 de la tarde, 18 horas, voy a estar ahí presentando la película, así que todas las chiquillas y chiquillos que estén escuchando la radio los invitamos para que vivan esta experiencia maravillosa, para que puedan comentar. Aparte que es gratis. Sí, y las entradas son muy baratas. Por eso, les conviene en términos de taquilla y después de eso tienen que votar por nosotros como mejor película para que nos llevemos una gran alegría este sábado. Es verdad, compiten por el premio al público, así que para mí el premio es siempre más importante. Así que nada, agradecer el espacio y de verdad que si quieren vivir una experiencia linda que nos acompañen en este festival maravilloso y con nuestra película. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde. Gracias también a la gente que nos estuvo escuchando, la gente que siguió la TweetCamp también a través de... ¿A dónde está la TweetCamp? Ahí está, ahí está, para que manden sus saludos también. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Conectados. Muchas gracias, chiquillos. No, gracias. Saludos por el honor.